La 2, Prison Break Si, no te engancho, no te engancho nomás y no hay mucho que hacer también con eso Claro, Prison Break es como lo que tu deciste Hay gente que le enganchaba y hay gente que no A las que le enganchaban se comían las weas Si, yo se comí Hubo una serie de 4 temporadas Que en realidad la cuarta era totalmente innecesaria Muy mala, se pegaron las weas El cual nunca estuvo muerto, que estuvo vivo Si, yo creo que pegaron, como que cacharon la fórmula y como que no En la tercera temporada es la que estaba además Creo que, porque eran 3 temporadas A mi, el Prison Break me gustó porque enganché con la serie Y tenía, yo partí viendo la 2 Y después vi la 1, la 3 y la 4 Después la vi, igual que la 4 no me gustaba mucho Pero igual me la comía Era una wea así, buena, buena, buena Lo que pasa es que todo el rato era como el gato y el ratón Entonces se dejaba metido esa wea Es una serie súper antigua que hace con la gente de ahora Se trata de que Esa wea es como agujero de yo, yo creo Que meten al hermano preso por matar como al hermano del presidente Creo que era una wea así Y después la serie termina matando a mucha gente Como los superhéroes que rescatan a la loca Pero termina matando a toda una ciudad Pues finalmente Pero la segunda temporada era muy buena Porque tenía una wea muy... Yo la vi justo con el mismo tiempo que Death Note Entonces era la misma dinámica O sea que los hermanos escapan de la cárcel Se escapan con muchos presos Que eso lo explica la 1 Igual el hermano cae preso El hermano que es inteligente Se mete y lo saca Y van cachando varios weones malos Que van a salir y salen varios weones Y en la segunda temporada el escape Sí, 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 verdad Básicamente todas las temporadas se repetían un poquito Repetían en las mismas estructuras Sí, lo que pasa es que En la primera Había una wea que me llamó mucho Y me llamó mucho a decir que luego pasaba Yo en ese tiempo estaba muy medio con el lenguaje corporal Entonces el weón estaba con las manos dentro del bolsillo Y eso significa que cuando la gente está Esconde wea, esconde algo Y ahí entendí los reyes Estaba todo el rato así Entonces para la gente que vea la serie Y ya pues en la cuarta Termina como en una cárcel de Costa Rica Centroamérica No, no, no Sí, sí Empiezan a repetir la fórmula pero en otro lado A eso me refería Ya, y en la cuarta ya finalizan todo Pero ahí como que igual hay varias weas medias raras Que sé que la loca nunca estuvo muerta Porque matan a la niña al weón principal Y después está viva Y la wea Pero sigue siendo buena la serie Como que no es mala A mí me gustó la dinámica de la serie Esa wea me enganchó brígido Pero era un poquito lo que te decía anteriormente De la identificación de las películas Que finalmente ¿Por qué una película es buena? ¿Por qué una serie es buena? Por los personajes Y por la estructura de la historia Y eso es Prison Break un poquito Estaban los mismos personajes Y la misma estructura Eran locos atrapados Que después de alguna manera Tenían que salir y escapar De una manera que De una prisión O de un lugar que era imposible Y se iba repitiendo Todas las temporadas Y eso es lo que hacía buena Porque eso es lo que uno Estaba esperando siempre Y sí, a mí me gustó Pero también Me pasaba que la encontré Un poquito Si los personajes hubieran sido Más feos de repente Hubiera sido más realista ¿Cachai? Pero todos los personajes Eran muy bonitos Muy hermosos Muy modelos Entonces Claro Tenía una cepillada Hollywood ¿Cuál es tu rollo De la hermosura? ¿Cuál es tu rollo de la hermosura? Tengo problemas Con la gente hermosa Con Cristian de la Fuente Tengo muchos problemas Con Cristian de la Fuente Hijo de puta ¿Cuál es tu rollo Con la gente bella? No sé Envidia 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 De la mujer Oye Oye Mi segunda temporada Mi segunda serie favorita Pero estoy seguro Que no la habéis visto Ni siquiera sabes cuál es Se llama Bojack Horseman Sí, sí, la conozco ¿Sí? Bueno Me gusta Porque pensé que iba a hablar Como al vacío La del caballo Es Hermosísimamente triste Y es tristemente hermosa Es genial Es existencialista Pero su Con cuestionamiento A la vida Sí Bueno Filosofía Y frases Y frases Que son de verdad Que son puños Así de realidad En tu cara A mí De verdad A mí Voy a hacer más de un Culmen de la audiovisual No solo de la serie Sino que de todo el concepto Audiovisual en general Videoclip Película Y toda la hora Porque la manera Que trata la vida Weón Es muy real Y más encima De la tira Con comedia ¿Pensé? Una vez Una vez La hablamos Es hermosa La hablamos una vez En los podcast No sé Hace muchos podcast De atrás Que Esta película Para la gente Que quiera Cachar La serie Es como Todas las Hubs Pero dramáticas Pero más Tiene que ver Sí porque Tiene que ver Lo que pasa De la fama Sí Sí No Sí Tiene que Quizás No es muy buena La comparación Pero es para que La gente No pero No la ha Cachado Dale 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 El rollo Que tiene esta serie Es que Qué pasa Después del éxito Ese es el rollo Ese es el rollo Porque El éxito Es muy peligroso Es muy peligroso Sobre todo Cuando tú No tienes Una base Valórica O un sustento Psicológico Que te ayuda A sopesar Porque el loco Divió el cúlmine Y después Lo que pasa Por ejemplo Y después ¿Qué así? ¿Y después qué así? ¿Qué te viene? Y el loco Tiene un vacío Un vacío Todo el rato Que se da vuelta En esta weá Y nada Lleva un portio Se la viviera La casa Que el puente cero Tiene a una representadora Que es una resultante Que es un gato Una gata Que se deja ver Que de repente Parece que tienen relaciones Parece Sí Sí Está muy bien Esa weá Los personajes Claro Cada uno representando Como el mundo De Hollywood Está muy bien El contexto Porque es un mundo Que lo tiene todo O que aparentemente Lo tiene todo No podéis pedir más Y aún así Sufre Tiene muchas depresiones Tienen Peleas de vida Y todas narradas De una manera Muy divertida Vamos a hablar Nelson D. Olivares Que nos dice Vean Umbrella Academy Ese es muy bueno Ah bueno Sí También es buenísimo Vamos Un amigo mío Que nos jugamos a la pelota Gran amigo Sí Umbrella Academy También Yo de hecho Le iba a poner Con The Voice Como representantes De las nuevas series Pero claro Había que elegir Cinco nomás Y puta La tuve que dejar Bueno pero Es que hay algunas series Que podríamos ver Que quedaron afuera Que no sé Si son un montón buenas Pero igual Se pueden discutir Oye Lo último De Voy a Hortman ¿Qué quiero decir? Lo último Tiene el mejor El mejor capítulo De la historia De las series Es el penúltimo capítulo De Voy a Hortman Que de verdad Eh Puta no Quiero publicar Porque de verdad Me gustaría que la gente Lo viera Pero es Tremendísimo De un dramatismo Increíble De una poesía hermosa Y Cuando hablan De cine feminista Siempre se habla Como de protagonistas Mujeres Pero en esta ocasión Es la directora Y una guionista Y son mujeres Y las dos hicieron Esta cúlmine De 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 capítulo Entonces A mí esto me gusta Cuando hablamos De cine femenino De cine femenino Oye Que me quedan 10 segundos Exactamente Quedan 7 segundos Se corta Y te vuelvo a llamar Y finalizamos Totalizamos Que me quedan 10 segundos De cine femenino Y finalizamos De cine femenino